Las calles de la comunidad, la clavellina, en Vallejuelo, eso es allá en San Juan de la Maguana, se tornan intransitables, por lo que sus moradores claman al gobierno por el mejoramiento de las vías que comunican a este sector. Doris Paniagua nos amplía. Los moradores de la clavellina entran y salir de la comunidad se convierten en una tortura debido al malezado de sus calles. No, no están en buena condición. Da vergüenza que esté la calle de la Junta, del municipio. Y esto está lleno de hoyos. Cuando llueve no se puede caminar. Por aquí no pasan vehículos, se desvían para subir allá arriba. Los motores se detartalan rápidamente porque el camino en realidad está incómodo de transitar. En esta situación los más perjudicados son los estudiantes, pues cuando llueve se dificulta su traslado a las escuelas. Tiene uno que cruzar los cargados, pero si no llegan los zapatos en la mano. Por ahí, donde hay una cañada, los niños no pueden ir a los colegios porque si se pone un nublado hay que ir a buscar. Porque no pueden ir a los colegios. Entonces, eso nos está afectando a todos. A esto se suman las enfermedades causadas por el polvo o la acumulación de agua cuando llueve. En la casa, imagínense cómo está el sucio, para nada o no limpia, porque si hay polvo y llueve y no hay la carretera mala, todo, todo está difícil. Según los residentes de la clavellina, estas calles nunca han sido reparadas, por lo que claman la ayuda del presidente para que le resuelva el problema. Hacemos llamado al presidente que venga por nosotros aquí a estas calles donde le llaman la colonia, la clavellina. Que están en harta necesidad de que se hagan estas calles y que están en tierra. Los moradores aseguran que el arreglo de las calles cambiaría no solo la apariencia del sector, sino también la vida de los que ahí residen. Doris Paniagua, NCDN.